Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Buenos días, Colombia. Hoy es domingo 26 de mayo. Se está acabando el quinto mes de este año. Domingo 26 de mayo del año 2024. Aquí comienza Voces del Senado. Este es el programa institucional del Senado de la República que se emite a través de todas las estaciones en AM y FM de la Radio Nacional de Colombia. Ya viene el tiempo de rendición de cuentas del Senado de la República. Esta mesa directiva, rendición de cuentas para que usted participe, para que usted haga parte, para que conozca, para que se entere, pero también para que cuestione cuál ha sido la función, la labor, el trabajo, las actividades desarrolladas en el Congreso de la República. Rendición de cuentas próximamente. Muy buenos días. Nuestro saludo para la gente del Departamento del Atlántico. Hoy, Santo Tomás, Baranoa, Palmar de Varela, Ponedera, Soledad y la capital Barranquilla. A todos en la costa los invitamos a seguir la APP Mi Senado para que conozca más del Senado de la República, para que se entere sobre las leyes en el Senado de la República y para que logre identificar el trabajo de los senadores de cada una de las regiones. Invitación cordialísima a la APP Mi Senado. Bienvenidos, aquí estamos. Para nosotros es un inmenso placer acompañarles. En segundos comienza el desarrollo de la información legislativa. La noticia se produjo hace unos días, generó un impacto, diversas reacciones, muchas, muchas personas en favor de la norma, otros no tanto, pero aquí presentamos todas las voces. Control natal para perros y gatos, un proyecto de senadora Andrea Padilla. La noticia con Diana Morales. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan en esta mañana de domingo. Así es, Pepe, iniciamos las noticias de hoy con un tema que es muy importante para nuestras mascotas, ya que se creó la política de esterilización y control natal, pero que sea la senadora Andrea Padilla quien nos cuente de esta iniciativa. Bueno, lo que sacamos adelante es la ley que le ordena al Estado crear el Programa Nacional de Esterilización de Gatos y Perros, o sea, una política de Estado. Y es muy importante porque la esterilización es la única manera ética y eficaz como vamos a poder controlar esa natalidad desbordada de gatos y perros, cuya consecuencia es más animales en las calles sufriendo y llevando vidas miserables. Entonces estamos muy contentos porque además la ley asegura la fuente de financiación que recursos del Ministerio de Hacienda. ¿Y cuál es ese mensaje que le da a toda la ciudadanía senadora con respecto a este tema? Tenencia responsable de animales de compañía. Primero, hay que tener bien a nuestros animalitos en casa. Ellos no son cosas, ellos son seres que sienten, que sufren, que tienen necesidades. Entonces tenerlos bien implica garantizarles alimentación, agüita fresca, atención veterinaria, tiempo de calidad, un lugar confortable si es un gatico, enriquecimiento ambiental. Dos, esterilizarlos. No solamente por controlar la natalidad, sino porque al esterilizar estamos evitando conductas en ellos que pueden ser molestas, generar conflictos entre vecinos o vagabundean, en fin. Tres, adoptar, no comprar. Tenemos que ir acabando con esa mala práctica de comprar animales como si fueran mercancías. Y cuatro, pues hacerlos parte de nuestro hogar. Nada de me voy de vacaciones, entonces lo abandono. Ellos son parte de la familia y tenemos que entender lo que eso implica. Gracias, senadora Andrea Padilla. Esperamos que con esta iniciativa pueda cambiar la vida de muchos de nuestros peluditos. Diana Morales, Voces del Senado. Se llevó a cabo el debate de la ley Gabriel Esteban sobre violencia vicaria. ¿Qué es? ¿De qué se trata? La información con Rodrigo Meléndez. Hola, Pepe. Muy buenos días. La plenaria del Senado le dio segundo debate al proyecto de ley de violencia vicaria o violencia por sustitución, en la cual uno de los cónyuges le hace daño a uno de sus hijos con el fin de causar dolor al otro progenitor. Este proyecto también se conoce como Ley Gabriel Esteban. El ponente Germán Blanco explica quién era Gabriel Esteban. Un niño que fue asesinado por su padre en Melgar en el año 2022. Cuando el padre en Melgar le causó el homicidio al niño, estaba pensando en el dolor que le estaba causando a la madre. Y ahí es donde hay violencia por sustitución. Pero lo que se quiere con el proyecto es visibilizar una conducta que se está volviendo muy común en Colombia y es la violencia por sustitución. Es cuando al padre o a la madre, porque tampoco es una conducta exclusiva hacia las mujeres. Muchos padres sienten el dolor que les causa la madre dolosamente en función de los hijos, cuando los tiene, cuando los retiene o cuando les causa una lesión. El proyecto que pasa a Cámara establece penas que irían de 40 a 50 años de prisión. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Presentamos en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia reacciones de los senadores con relación al asesinato del director de la cárcel Modelo de la Ciudad de Bogotá y las acciones que piden del gobierno para superar la crisis carcelaria. Edgar Enrique Castañeda informa. Luego de los acontecimientos ocurridos con el director de la cárcel Modelo en Bogotá, el senador y presidente de la Comisión Sexta, Gustavo Moreno, opinó al respecto de la crisis carcelaria que se vive en el país. Hoy hay que revisar una reestructuración del sistema carcelario y penitenciario, que tengamos una estructura más fuerte en materia carcelaria, que hoy necesitamos que el INPEC sea más fortalecido, de que hoy la USPEC sea suprimida, de que el ministro anunció una reforma al sistema de justicia, pero la reforma tiene que ir más enfocada al tema de las cárceles en Colombia. Hoy la extorsión, el 87% de un delito como la extorsión en Colombia se lleva al interior de un centro carcelario y penitenciario, de que la llamada para mandar a asesinar al director de la cárcel Modelo se hizo al mismo del interior cárcel Modelo, que hay dos personas sospechosas. Por otro lado, el senador Guido Echeverry habló sobre el proyecto de reforma a la justicia, que abarca varios temas legales, incluido el penitenciario. El hecho de que la Corte Constitucional haya declarado en varias ocasiones el estado de cosas inconstitucionales significa que el sistema penitenciario colombiano pasa por una profunda crisis y que sus mejoras dependen de una manera integral que no solamente consulte la necesidad de reformar la estructura administrativa del INPEC, sino la política criminal. Yo creo que el gobierno va bien encaminado cuando está preparando un proyecto de reforma a la justicia que involucra como elemento fundamental la política penal, la política criminal, que es un elemento sustancial de cualquier propuesta de reforma que permita solventar los problemas que padece hace muchos años el sistema penitenciario colombiano. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Ha sido una semana candente de críticas, de polémica, de exigencias por parte de los maestros, quienes se quejan por el nuevo modelo en la atención de salud. Geraldine Ávila amplía la noticia. El nuevo modelo de salud de los maestros ha dado mucho de qué hablar. Las deficiencias que ha presentado la FIDU previsora encargada de la Red de Salud del Magisterio ha hecho que miles de maestros a nivel nacional alcen su voz en contra de estos cambios. En Comisión Sexta del Senado se llevó a cabo un debate de control político en donde la ministra de Educación y el ministro de Salud aclararon las dudas de los senadores y se comprometieron a revisar la situación. Los senadores Sandra Jaimes y Pedro Flores nos cuentan las conclusiones de este debate. Bueno, aquí hay que señalar que el gobierno tomó todas las medidas y dio las orientaciones claras y específicas para que se implementara este grandioso modelo de salud para el Magisterio. Estaban los recursos, estaban los lineamientos, pero en el debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Sexta quedó en evidencia que aquí hay un único responsable que es la FIDU previsora. La FIDU previsora era la encargada de llevar a cabo los contratos, de llevar a cabo la zonificación de los maestros, de llevar a cabo todo lo que se requería para implementar este modelo de salud del Magisterio. Hay unas tareas inaplazables e inmediatas que deben tomarse para corregir el rumbo de esta iniciativa que plantea el nuevo modelo de salud por parte del Magisterio. Geraldina Avila, Voces del Senado. Avanza la iniciativa que busca declarar a la disciplina de la chaza como deporte nacional, que es la chaza donde se practica. Alexander Ariza presenta la noticia. José Alfredo, amables oyentes, esta iniciativa que llega en buena hora para el deporte nacional exalta una práctica que, en palabras del senador oriundo del Departamento de Nariño, Robert Daza, es ancestral. Creo que este es un reconocimiento muy merecido porque en el Departamento de Nariño, sur del Cauca, en otros departamentos ya también existe esta práctica deportiva. Todas las tardes, la juventud, las personas adultas se congregan en calles, en plazas de mercado, en tierreros a jugar el deporte de la chaza que consiste en una bola que se golpea con la mano o con una raqueta en el sur del país y que ha alcanzado unos altos niveles de competitividad. Le va a dar muchísimo impulso al avance de este importante deporte para el Departamento de Nariño y ahora para el país. Por su parte, la senadora Norma Hurtado dijo lo siguiente. Y ellos han traído ese bello proyecto para mostrarnos primero que tienen tres categorías, la de la mano, la de la raqueta. También han venido a enseñarnos que la chaza ya se practica y se ha practicado en otros países, como en Francia, en Bélgica, en Portugal. Y ellos han estado motivando a que haya este reconocimiento nacional y que puedan hacer parte de esa estrategia presupuestal del Ministerio del Deporte, de que puedan ser tenidos en cuenta, de que sus campeonatos nacionales e internacionales sean tan importantes como otros deportes tradicionales que todos conocemos. Actualmente, el deporte de la chaza ha alcanzado altos niveles de competitividad a nivel internacional, compartiendo experiencias con países como Costa Rica, México y Bélgica. Con la aprobación de esta iniciativa, el Ministerio del Deporte brindaría herramientas a los deportistas, fomentando además la participación en competencias nacionales e internacionales. La medida pasa ahora a conciliación. Alexander Ariza, Voces del Senado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo. Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS. Regístrate y podrás conocer acerca de las personas y los senadores, hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias, cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más. Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa. Los senadores de las comisiones económicas manifestaron sus reparos a la propuesta de la ampliación del cupo de endeudamiento. La noticia económica a esta hora con Hernando León Banegas. Senadores de comisiones económicas manifestaron sus reparos a la propuesta del gobierno al radicar un proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento. Según los legisladores, en cuanto a la justificación, tendrá que despejar las dudas que existen en las estadísticas del recaudo que por ahora no son las indicadas. Así lo manifestó el senador Juan Pablo Gallo. Pero aquí lo que hay de fondo es cómo están las finanzas y si hay con qué responder en esas finanzas. El recaudo está pasando por su momento más crítico. Hoy registramos a lo que va del año una contracción de más de 12 millones de pesos en el recaudo. O sea, no es sencillo el momento que estamos teniendo y habrá que analizarlo en un conjunto. O sea, no es solamente aprobar el cupo de endeudamiento, es las finanzas cómo están y cómo está la capacidad para responder a un mayor déficit. Este año se contrajo los ingresos en 32 billones. Para cumplir con la regla fiscal, se aumentó, se disminuyaron los ingresos en más de 20 billones de pesos. Pero para ajustarlo tienen que aún recortar 10 millones de pesos más. Pero el análisis del estudio de ampliar el cupo de endeudamiento en un país que está endeudado y los campesinos pasando necesidades debe ser muy bien explicado porque existen recursos sin la ejecución correspondiente, según el senador Julio Estrada. Este bien hecha, porque no puede ser que si uno revisa los gastos que está haciendo el gobierno que lleva avanzado hasta ahora, pues no ha sido satisfactorio. Por lo menos a mí no me convence que habiendo unos recursos, tantas necesidades en el campo, haya recursos todavía sin ejecutar. Y ya se esté pidiendo más recursos. La pregunta que uno se hace es cómo van a, y ahí se va a pedir al gobierno que haya esa suficiente, digamos, explicación cómo es que se va a justificar para pedir más recursos. Digamos, de mi parte, apoyo totalmente el campo, apoyo las necesidades, hace falta mucho más recursos y por supuesto que lo estaremos apoyando, pero con todas las claridades del caso. Esa es mi posición ahí en la comisión. Esto es Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Atención para los exguerrilleros en el Hospital Militar. Hablamos sobre este tema con el senador José Vicente Carreño. La noticia la registra Diana Morales. Continuando con más información del Legislativo, el senador José Vicente Carreño habla de su preocupación al saber que los desmovilizados de las FARC podrían ser atendidos en el Hospital Militar. Esto fue lo que nos contó. Que los exguerrilleros que han firmado procesos, este gobierno pretenda hoy brindarle los servicios médicos, presidente, en el Hospital Militar. ¿Qué piensa el país de eso? ¿Por qué no mejor pensar, presidente Petro, señor ministro de la Defensa, en pagarle la deuda histórica que tiene con el sistema de salud? No solamente este gobierno, también de gobiernos anteriores, debo también ser honesto en eso. Una deuda bastante grande e histórica a nuestro sistema de salud de la fuerza pública. Este sistema de salud de la fuerza pública es un sistema de un régimen especial. Esto no lo podemos olvidar. Es un régimen especial. Y le recuerdo que quienes han firmado estos procesos o los exguerrilleros no hacen parte de la fuerza pública. No hacen parte de un sistema especial de salud. Entonces, ¿por qué hoy se está pensando en eso? Esto es el rechazo onísono de todos los miembros hoy veteranos de nuestra fuerza pública. Y hablo también en nombre de esos soldados y policías activos que aunque ellos no puedan venir a decirlo, para eso estamos nosotros. Para presentar ese rechazo, no aceptamos que hoy, con esas dificultades que tiene nuestra salud, el hospital militar colapsado con falta de especialistas. Y hoy pretenden sumarnos todos los excombatientes y exguerrilleros para que se les preste la salud en el sistema de salud de nuestras fuerzas militares. Gracias, senador José Vicente Carreño, por darnos esta importante información. Diana Morales, Voces del Senado. Seguimos en Voces del Senado. Estos son otros hechos desarrollados en la presente semana. Rodrigo Meléndez tiene la noticia. La Comisión Sexta del Senado adelantó un debate de control político para que el gobierno explicara el porqué del aparente colapso que sufre el FOMAC, el Fondo que Responde por la Salud de más de 800 mil maestros de Colombia. El presidente de la FIDU Previsora, Mauricio Marín, dijo no estar de acuerdo con los ataques que esa entidad ha recibido por el modelo de salud del Magisterio. Yo creo que no se puede decir con ligereza que no hay articulación, pero estamos en construcción. Hay absolutamente cualquier cantidad de comunicados, videos, audios, que nos están desorientando los maestros, además que nos hacen un daño impresionante. Y en el caso de la FIDU Previsora, solo en el caso de la FIDU Previsora, cualquier daño que le hagan a la FIDU Previsora, pues cualquiera se puede estar resbalando en un delito de pánico económico. La senadora citante, Sandra Jaimes, replicó lo dicho por el funcionario. Señor presidente de la fiduciaria, usted no puede venir acá a coactar la función de control político de este Congreso amenazándonos con una denuncia de pánico económico. Usted lo acaba de decir. Segundo, yo sí quiero respuestas claras para el Magisterio. Segundo acá, aquí no estamos sino demostrando, y usted lo acaba de hacer con su intervención, que el servicio es ineficiente y usted lo acepta en su intervención. El senador Guido Echeverri manifestó no estar de acuerdo con los ataques que, según él, está recibiendo la FIDU Previsora. A uno le da la impresión que le está buscando el ahogado río arriba, porque si fuérmula de juicio, aquí venimos a endilgarle toda la responsabilidad del despelote que se ha armado con el modelo de prestación del servicio de salud al Magisterio a una entidad como la FIDU Previsora. Y creo que buena parte de los problemas que aquí estamos viviendo en esta materia con respecto a más de 800.000 maestros tiene que ver fundamentalmente con una actitud imprevisiva. El debate pareció concluir sin muchas soluciones, mientras que los maestros de Colombia esperan recibir un excelente servicio de salud. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Nuevo caso de violencia por parte de las disidencias en el Valle del Cauca. Siguen los ataques, las emboscadas por parte de este grupo guerrillero. Amplía la noticia, Alexander Ariza. José Alfredo, oyentes con preocupación ven los senadores la situación que afronta en estos días el Valle del Cauca, pues no solo la fuerza pública se ha visto en el centro de los ataques por parte de grupos armados al margen de la ley, sino además la ciudadanía y en especial los niños. Para la senadora Paloma Valencia, esta es la consecuencia de las acciones ineficientes del actual gobierno. Estas son las consecuencias del proceso de paz total. El gobierno, como el ministro, se tienen que hacer responsables de lo que le está pasando al suroccidente de Colombia cuando decidieron dar unos heces unilaterales que desde el principio se dijeron no iban a servirle a los colombianos sino a los grupos ilegales. La realidad es que maniataron a las fuerzas armadas y se dedicaron a darle beneficios a los violentos que ampliaron su control territorial. En año y medio del gobierno Petro, los ilegales llegaron a aumentar su pie de fuerza en armas ilegales en 3.500 hombres adicionales. A eso súmele que como no ha habido política antidrogas están llenos de plata porque el gobierno celebra las cifras de interdicción que son muy parecidas a las que tenía el gobierno Duque donde además se hacía erradicación forzada en vastas zonas del país y donde se hacía destrucción de precursores químicos que no se ha hecho en este gobierno. Se espera una pronta acción por parte del gobierno para atender esta ola de violencia que amenaza el suroccidente del país. Alexander Arisa Voces del Senado En este domingo tenemos una nota musical sobre el maestro Dante Jenke cornista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia Marlon Yepes nos regala este bálsamo musical a esta hora. Muy buenos días amables oyentes hoy en la nota musical hablaremos del maestro Dante Jenke es un compositor y músico peruano conocido por sus obras que interpreta en el corno francés el maestro Dante ha realizado importantes contribuciones al repertorio contemporáneo para corno sus piezas suelen mostrar la versatilidad y la riqueza tonal del instrumento una de sus composiciones más destacadas es Tanguito escrita en 2002 que se ha convertido en una pieza popular para corno bajo su música se caracteriza por la incorporación de ritmos y estilos tradicionales de América Latina lo que le da una identidad única dentro del repertorio clásico contemporáneo actualmente se desempeña como corno principal de la Orquesta Simfónica Nacional de Colombia donde lidera procesos de formación artística y cultural en todo el país el maestro Jenke ha tenido una influencia significativa en la música de cámara y su trabajo sigue siendo interpretado y grabado por diversos artistas a nivel internacional consolidando su lugar en la escena musical contemporánea Marlon Yepes Voces del Senado Es domingo una semana intensa las redes sociales invadidas de reacciones de comentarios de noticias de posiciones de puntos de vista de los legisladores colombianos ¿Qué fue lo más viral en esta semana que concluye? Le preguntamos a Geraldine Ávila Sí obviamente muchos senadores de todas las regiones del país estuvieron presentes en las redes sociales con el tema de la muerte de Omar Gélez Geraldine En lo más viral de esta semana el folclor vallenato está de luto El pasado 21 de mayo en la ciudad de Valle de Upar falleció el maestro Omar Gélez reconocido por su larga trayectoria como compositor acordeonero y cantante de música vallenata En plena área del senado el segundo vicepresidente Didier Lobo Chinchilla y la senadora Jenny Rosso solicitaron un minuto de silencio para rendirle homenaje póstumo a este compositor Además el día 23 de mayo fue entregada a nombre del Congreso de la República una moción de duelo a su familia en la ciudad de Valle de Upar Yo le agradezco que nos dé este espacio al senador Didier Lobo y a mí para rendirle un homenaje póstumo a ese gran cantante compositor acordeonero Omar Gélez que nos ha dejado el día de ayer pero que seguirá siempre vivo en nuestros corazones con tantas canciones y alegrías que nos dejó Muchas gracias Gracias presidente hemos solicitado entre la senadora Jenny Rosso y mi persona un minuto de silencio en homenaje a un grande de la cultura de la música vallenata a un poema pero que además presidente el día 7 de mayo se estampó su firma la de la vicepresidente y la mía y la del secretario Gregorio Ejac para hacerle un homenaje en reconocimiento a todo lo que le ha dado al folclor al cesárea a Colombia y este martes este próximo martes iba a ser condecorado aquí en el Congreso de la República lamentablemente los designios de Dios son así y no le alcanzó la vida para poder permitirnos que en presencia y en vida pudiesen homenajearlo el día de mañana estaremos entregando a nombre del Congreso de la República una moción de duelo solicitada por la senadora Ismel Dadaza el senador José Alfredo Géneco y este servidor que le habla entonces mi gratitud a toda la plenaria por la solidaridad para el maestro Omar Gélez quien era mi vecino también en la ciudad de Valladolid desde Voces del Senado extendemos un mensaje de condolencias a la familia del maestro Omar Gélez quien ha dejado un legado en la música colombiana y del mundo paz en su tumba Geraldine Ávila Voces del Senado Señoras y señores gracias por acompañarnos en este domingo Día del Señor para los de Confesión Cristiano Católica nosotros volveremos la próxima semana con más Voces del Senado aquí en la Radio Nacional de Colombia el presidente de las corporaciones Iván Leonidas Name Vásquez Robinson Castillo Charriz jefe de información y prensa gracias en nombre de Edgar Enrique Castañeda Alexander Arisa Rodrigo Meléndez Geraldine Ávila Diana Morales Marlon Yepes Hernando León Vanegas José Alfredo Fruto extiende invitación cordial para un nuevo encuentro con más noticias del Congreso aquí en la Radio Nacional de Colombia Dios les bendiga hasta entonces permiso aru y Dios the most futuro en la Vídeo de la Vídeo en el largo de la Vídeo